En alto la bandera, listos y ya abren las compuertas y están en carrera. Maratón San Blas tratando de irse adentro. El Outribot le domina en los primeros 150 metros de carrera. El Outribot un cuerpo al frente para el segundo se coloca señorial. A uno en el tercero queda Maratón San Blas el cuarto a dos. Lo están luchando los ejemplares, el platino y a la parte de adentro campeador. Están faltando 1.200 metros para el final. El Outribot medio cuerpo al frente Maratón San Blas le ataca afuera en el segundo. A cinco el platino en el tercero a uno. En el cuarto se está colocando más afuera aún el condensador. Luego corre señorial con campeador y último Cañaveral. En los 900 metros finales Maratón San Blas limpio la delantera. Se despega con tres cuerpos el platino pasa al segundo a uno en el tercero. Se ha quedado el Outribot en pelea con el condensador. Más atrás señorial. Luego se coloca Cañaveral último. Queda campeador. En los 600 metros finales el platino a la parte de afuera. Se está emparejando con Maratón San Blas. Si domina por cabeza Maratón vuelve a la carga y se empareja la lucha violenta. A tres cuerpos el condensador tercero a cuatro. El Outribot en el cuarto. En el quinto corre señorial. Al entrar de la recta final el platino domina por el pescuezo Maratón San Blas. No se ha rendido. Vuelve a la carga. A tres cuerpos el condensador corre en el tercero. El resto no cuenta. Aquí en los 200 metros finales el platino se despega con cuerpo y medio. El condensador pasa al segundo Maratón San Blas. Ya se rindió en el tercero. Aquí en los 25 metros finales el platino con medio cuerpo en la delantera. Pero el condensador ataca y fotografía el entre discutiendo el triunfo aquí. El platino adentro y el condensador a la parte de afuera. Entre los dos el ganador de este primer evento. Me parece que el platino conservó la primera posición pero estamos a la expectativa. El platino, el condensador, después Maratón San Blas. Le siguió el tres señorial, el quinto, el seis, Cañaveral. Los fraccionales 23, 4, 47, 4, 1, 13, 2, 1, 41, con un quinto. Y la distancia de millas y 16 en tiempo de 1, 48, con tres quintos. Ya está entrando al círculo de ganadores Klopman la combinación ganadora. El platino Ángel Santiago. Y recuerde que continúa la gran venta Botín del Corsario en las tiendas Klopman de Caguas. Bayamón San Patricio y Plaza Carolina. Y se extenderá hasta el sábado 25 de abril. Y recuerde que usted es siempre un ganador visitando cualquiera de las tiendas Klopman. Porque el que viste de Klopman se distingue. Distíngase usted también, vista de Klopman. El platino con Ángel Santiago. 1, 48, con tres quintos. El récord para la distancia lo tiene Rick Botverset. Que con 118 libras y además Kl Salinas en la silla. Hizo tiempo de 1, 42, con cuatro quintos. Esto fue en el año 1978. Cuando la pista estaba bien ligera. La fotografía. Ahí están los dos del entry de Julio Díaz. El platino y el condensador. Para la fotografía de la victoria. Ambos se han tomado la fotografía. Estamos esperando por... Ya ustedes vieron cómo llegaron ahí el platino y el condensador. Llegaron cabeza a cabeza. Sin embargo, no hay letrero de foto. O sea, lo que parece indicar que el platino, pues, resultó el ganador. Ya que venía de la delantera. Ahora viene el repeso de este primer evento. Interesantísimo por demás. O sea, que las personas que... Esperaban que el platino fuera un ganador completamente fácil. Pues, se han sorprendido. Ya que ha llegado ahí con el condensador cabeza a cabeza. Digo, si este ejemplar en platino realmente se las traje. Esto es algo que realmente hay que verlo para creerlo. Porque lo que ha hecho el platino, no solamente que llegó primero, primero ha llegado en muchísimas ocasiones. Pero en las circunstancias en que regresa a competencia y gana la carrera, es lo que hace realmente impresionante esta victoria. El platino, que no corría desde enero, en los últimos dos meses ha estado simplemente en una finca, allí en Loíza, que pertenece a su propietario, el señor Julio Díaz. Y lo que ha hecho es galopar allí en la arena. Y con ese tipo de preparación exclusivamente ha venido. Lo sacaron ayer a la pista. Y hizo un galope, porque la información que tengo es que lo que pasó ayer fue 39, 600 metros, que prácticamente caminando para un caballo de esta categoría. Y con dos meses fuera de competencia y con ese tipo de preparación viene a correr no 1.200 o 1.300 metros, sino una milla, una carrera superior a la milla, milla de 1.16 específicamente. Y gana y gana en gran forma, como hemos visto, con unos 48.3 quintos, tipo muy aceptable para estos caballos. Así es que esto es algo realmente que yo creo que, por lo menos, no habíamos visto esas circunstancias anteriormente aquí en Puerto Rico. Y yo dudo que se puedan ver otra vez la información que tengo, que se lo van a llevar otra vez a la finca hoy. Y que lo entregarán entonces para correr el próximo domingo el clásico de la Copa Gobernador. Vamos a ver si logra repetir. Realmente el caballo, no puede haber duda en la mente de nadie, de que es por mucho el mejor de esta generación, ahora tres añeros nativos aquí en Puerto Rico. Es por mucho el mejor. Es tan y tan superior que a pesar de ese tipo de preparación que ha tenido y las lesiones que ha tenido y la enfermedad que ha tenido todo esto en los últimos meses, puede venir prácticamente sin un briseo para venir y ganar en unas carreras, en una milla y un 16. Es tan y tan superior que puede compensar toda esta gran problemática que ha tenido que enfrentar en todos estos últimos meses. Así es que vamos a ver si ese esfuerzo, porque es que la verdad que es tan y tan superior como corredor, como competidor. Vamos a ver si este esfuerzo no le hace daño y puede repetir su triunfo en el próximo domingo.